El ejido El Zapote volverá a manifestarse este jueves en la carretera Chapala, en una medida de presión para romper el letargo en el que entró el proceso de negociación por el pago de las 307 hectáreas del Aeropuerto Internacional de Guadalajara expropiadas de forma irregular. A pesar de la intervención de las cúpulas empresariales de Jalisco para ponerle fin a este conflicto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha cancelado en tres ocasiones reuniones con el ejido, exhibió el presidente del Zapote, Nicolás Vega. Nos decían que ya había la voluntad por parte del Secretario de Comunicaciones y Transportes de hacer una reunión en la primera quincena de abril y luego después en la segunda quincena, pero se han venido posponiendo y hemos platicado con ellos y se agradece la buena voluntad, pero bueno, pues también entendemos que la responsabilidad no es de ellos, sino del gobierno federal. La protesta comenzará a las 10 horas en el kilómetro 13 de la carretera Chapala, con la participación de más de mil personas, integrantes de otros ejidos. El Zapote estima que tendrá una duración de dos horas y media a tres. Nicolás Vega señaló que las recurrentes cancelaciones por parte del gobierno federal pone freno a los avances logrados en la negociación. Estaba en la mejor disposición de proporcionarles todas las facilidades para que adquirieran las 51 hectáreas que ocupan para la segunda pista, junto con los bienes distintos, lo cual también ya se estaba platicando con los dueños. Y el tercer punto es donde ellos ocupan otras 86 hectáreas que el ejido las tiene para talleres, para bodegas, almacenes y las diferentes tareas de ellos. Iba a ser un paquete de esos tres puntos donde se iba a llegar a un convenio con los terrenos, liberar el tema viejo pues que es lo que nos deben, lo que ocupan las segundas pistas y las otras hectáreas. Si iba a ser un solo paquete, si iba a llegar a un convenio y si iba a resolver el problema completo. El presidente elegido aclaró que él y otros 11 de sus compañeros que fueron aprendidos en un desalojo de un predio contiguo a la terminal aérea enfrentan medidas cautelares que les impiden ingresar al aeropuerto. Señaló que será una protesta de ida y vuelta a fin de no caer en el cumplimiento de la ley. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa Georgina García Solís.